Todo empieza cuando investigadores del Titanic buscaban una muy valiosa joya llamada el corazón del mar y un collar que pertenecía a una pasajera, pero todavía no la habían encontrado, lo que encontraron fue un dibujo de una mujer que lo llevaba puesto, todo esto fue transmitido por televisión. Posteriormente una anciana los llamó diciendo llamarse Rose, la mujer del dibujo y les comentaba que va a dar información y contar su historia en el gran barco. Una chica de alta sociedad decide hacer un viaje junto con su familia a América en el Titanic, el barco trasatlántico más grande y lujoso jamás construido, y cuando un chico de bajos recursos llamado Jack embarga gracias a que se ganó un pasaje en un juego de cartas. En el viaje Jack conoce a Rose, una joven hermosa de buena familia, de una forma inesperada ya que la salva cuando ésta se quería suicidar ya que estaba cansada de pertenecer a la alta sociedad y de las responsabilidades que tenía que cumplir, ya que se tenía que casar por conveniencia con Carl Huckley, un millonario engreído. En agradecimiento lo invitan a una cena en una lujosa zona del barco donde conoce a la madre de Rose, quien no estaba de acuerdo en que ella tenga alguna relación con una persona de clase baja. Jack y Rose salieron a caminar por el barco sin darse cuenta de lo que estaba por suceder. Minutos después ocurrió el choque del Titanic con el iceberg. Huckley se enteró y al ver que no lograba separarlos, puso un collar muy caro en el saco de Jack, tratando de inculparlo, y lo logró. Jack fue llevado y esposado en un lugar alejado de las demás personas. Rose sabía que él era inocente y fue a buscarlo, y al encontrarlo logró rescatarlo. Carl, al verlos juntos, se llenó de ira y los persiguió por todo el barco intentando acabar con sus vidas, pero no lo consiguió, así que fingió ser el padre de una niña para poder subir a un bote y salvarse. Jack y Rose no lograron conseguir un bote y solo les quedaba luchar por sobrevivir. El Titanic cada vez se hundía más hasta que lamentablemente se dividió en dos, ocasionando que las personas terminen en el agua. La pareja se estaba congelando y Jack, al ver una pieza del barco, le indica a Rose que se suba en ella para que pueda salvar su vida. Después de unos minutos, ambos se quedan dormidos, pero Rose despertó al escuchar los silbatos de los rescatistas e intentó despertar a Jack, pero lo creyó muerto, así que ella tuvo que subir sola al bote. Después de subirla, los marineros decidieron rescatar también a Jack, al notar que movía su mano, quien luego de muchos intentos de resucitación, volvió a la vida y aunque estuvo un tiempo inconsciente, logró restablecerse. Ellos se casaron y tuvieron una linda familia. Todo ese tiempo la anciana tuvo la joya, el corazón del océano, dejándolo junto a Jack el día de su funeral como una ofrenda de agradecimiento por el cariño que él siempre le dio. Ocurriendo esto unos años antes de que la anciana les contara su verdadera historia como homenaje a su gran amor.